Inició la jornada de fumigación y limpieza de tanques en el centro penitenciario de San Gil. Los ciudadanos que se vean afectados por los nuevos puntajes del CISBEN pueden presentar sus reclamos en las oficinas del centro de convivencia. Por asfixia murió agricultor en Villanueva cuando comía un pedazo de cabro. Acerridos de la carrera primera causan contaminación auditiva al sector residencial. La denuncia fue interpuesta a la CAS desde el 2001. En San Gil se desarrollaron las Olimpiadas Departamentales del Adulto Mayor. Los ganadores irán a San Andrés, al Nacional. El empedrado de la carrera séptima entre calle sexta a la octava continúa deteriorándose. Ese es el tema del aguijón de hoy. Mal de 10 comparendos realizó la Policía de Tránsito en control sorpresivo a motociclistas. Habitantes del Luis Carlos Galán denuncian la obstrucción del alcantarillado y se niegan a la conexión de una urbanización al sistema. Del 11 de agosto al 27 de octubre se desarrollará diplomado en gerontología y geriatría. Adultos mayores de Bucaramanga recibieron mercados por parte de la Alcaldía de la Ciudad Bonita. West dictará medida de aseguramiento contra una banda de narcotraficantes. En los deportes, el fútbol de salón profesional volvió a San Gil con motivo del partido oficial que jugaron Real Bumanguesas y Dimitri Menina de Bogotá. El espaldanazo a la rica sandandereana en la administración municipal por revivir el fervor de esa disciplina deportiva se hizo sentir en los 700 espectadores que acudieron al Coliseo Lorenzo Alcantuz. Informativo TeleSan Gil con Javier Sanabria Vázquez. Dirige Freddy Ortiz.